Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy estamos en Free Fire de nuevo, estamos en Free Fire Disculpen por no subir videos en una semana y es que no he tenido ganas Si ahorita me puse a ver ya tengo 108 suscriptores, no se quienes son esos dos suscriptores extra pero son amelatos con flema Y el día de hoy lo que vamos a hacer es jugar solo vs squad, a ver si podemos ganar algo La verdad es que le tengo que bajar volumen a Free Fire porque si no vamos a escuchar, no van a escuchar mi linda y bella voz Así que vamos a bajar un poco, así vamos a comenzar a grabar así bien, bien, bien cabrón Y le vamos a poner escuadra y pues a mi me dijeron que se apagaba esto y así Finish mode, vamos a comenzar pero antes vamos a mandar saludos a estas personas que están apareciendo en pantalla Yo sé que hace 4 meses fue lo que comentaron y hace 2 semanas pero bueno se les agradece que hayan comentado Entonces si tu quieres salir en otro video pues suscríbete y comenta algo y yo te pongo en el próximo video Así que vamos a comenzar con estas batallitas porque quiero, quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar invasión zombie bermuda En la invasión zombie bermuda vamos a darle aquí y nos vamos a llevar un mapa del tesoro porque es muy feo Un mapa del tesoro y la hoguera, si Ahora ya tenemos título para el video que se va a llamar solo vs squad en invasión zombie en Free Fire Ya tenemos el título así que pues ya no me preocupo por nada solo tenemos que hacer una buena partida aquí Y pues ya no tenemos que morir tan rápido por lo menos que dure unos 7 minutos la partida y ya pues podemos ganar todo Así que vamos a la partida Se buggeo, se buggeo wey el mapa del tesoro Soy del futuro y te estoy diciendo que actives el mapa del tesoro wey El mapa del tesoro wey El mapa del tesoro bro, el mapa del tesoro bro, el mapa del tesoro bro Chelo por favor Se me olvido el mapa del tesoro wey no manches Que cagada Vamos a ver que hacemos ahora No lo active tampoco que pendejo soy Necesito una armita señores aquí Uh y que me quedo trabado Esto y necesitamos un arma para matar a un par de zombies Vamos a darle riata Vamos a ver Pero se traba señor Que que me pego Ya me No wey yo no quiero esas cosas Yo quiero arma bro Yo quiero un arma bro Oh eso si me gusta Ahora vamos a buscar más zombies porque esta escopeta no me gusta Alguien que se aparezca aquí es que me están mandando mensajes Y eso no me gusta señor Eso no me gusta Aquí había mara No se llevaron este botiquín Este botiquín tampoco No se lo llevaron No se por qué No se lo llevaron Un zombie Un zombie Un zombie Oh no No es un zombie Como muere perro Se me olvidaba que estaba jugando solo vs squad brothers Se me olvidaba Así que tengo que ir rápido de aquí Se me olvidaba que estaba jugando solo vs squad No puede ser Uh 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 Por dios yo les dije Jeje Las paz señores Las paz Ya nos quebramos a uno Así que vamos bien señores Aquí debe de estar la siguiente mara Que este pendejo no traía chaleco La cahuilas amigo La cahuilas Me dejaste muy a la deriva así Aquí Yo ya me llamé mucha mara con Con mis disparos Porque pues Mis disparos Llaman gente Eso es lo que necesito Llamar gente Y yo lo que me voy a poner Esa es la spaz Porque la spaz Está en todo señores La spaz La spaz Solo un par de Plomo Le eché en la cara Y pues murió Lo que necesito Es estar en una casa Porque Así no me pueden Llegar de Lejos Uh uh Aquí había mara Wow 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 Vamos a ir a buscar gente Es que esta es la peor decisión Que he tomado A mi vida Salir aquí Me van a franquear Oh en esta casa Puedo ir a ver Yo lo presiento Que va a haber algo Yo presiento Que va a haber alguien aquí Y me va a quebrar Las nalgas No puede ser Uh Alguien recargó Wey Que pedo Que pedo Que pedo Alguien me va a quebrar Que 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 Ay wey Era la par wey No mames Aquí Que mala Que mala Vienen a sacar Ah que pedo Aquí los enfrentamos Ah Ah otro wey Muere 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 Perro muere Muere Otro que pedo Yo necesito esto Esto Ven wey Aquí te espero wey Uh aquí hay un chaleco Yo me lo quedo Yo me lo quedo Es que me acabo de crebrar Al crack De cracks Que era el El amiguito Oh este traía Un aparel glue Aquí No la quedamos Brother no la quedamos Tenemos siete Botiquines Brother Y nada de daño Es que La espasa está en todo Señores Oh Otro señores El tercero Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Que ah 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 Disculpen disculpen Pero yo vengo a matar gente O sea Hoy vengo emocionado Y esta partida No puede quedar mejor Ya tenemos un gran video Ya Ya Oh ok Tenemos que ya lootear Yo quiero balas de spas Balas Balitas de spas No tienes balas de spas No No si tienes Es que yo Estoy más que feliz Con esto Y ya no hay nadie O sea Me está viendo uno Yo estoy solito aquí Pero quiero cambiar esta No sé por cual cambiarla Porque no hay nadie aquí cerca Eh Me callo Me callo No hay nadie cerca Y no quiero cambiar Es que estamos bien Vamos a cambiar la mp Esta por la esta Y vamos a ponerle esto 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 Y pues no tenemos Muchas balas Pero Ahí nos vamos Dos de corto alcance Pero es que la otra Bueno vamos a utilizar La otra Mejor es que Es que no sé por qué Le tengo mucha fe a la A la A la Spas Entonces nos vamos a ir así Tranquilos Aquí podemos estar bien Mientras que la zona Se cierra Nosotros podemos estar Tranquilos Y el otro Me advirtió que venía Si no pues No hubiera sobrevivido mucho La verdad Recuerden que Estoy jugando solo Versus squad Entonces pues Es más difícil O sea Cuando queden los cuatro O si es que no se los matan O quedo contra tres O contra dos Si es que llego a la final O sea Si es que llego también Pues Pues vamos a ver Que va Tal nos va O sea Solo con que no nos maten Con que quedemos en el top 10 Yo estoy más que contento Así que pues HPI está lleno Todo está bien O sea Todo está bien Y vaya que Y eso que fallé Mi mapa del tesoro Eso Oh cabrón O sea Yo voy a dar vueltas aquí Y no me había dado cuenta Que no tengo la spas Eso Ok Ya revelé mi posición Soy un pendejo Es bueno Es bueno Ay cabrón No manches weis Porque son tan Sumos weis No manchen Uno a la vez Uno a la vez Señores Porque no se mueren cabrones Ya va uno Ya va otro Ay cabrón Espérese Espérese Su turno cabrón Espérese su turno Mientras que yo Aquí Revelo mi posición Los Es que no llego A una casa Es que no llego A una casa Y si es que no llego A una casa Pues me quiebran Porque no tengo Nada para Aquí hay una casa Señores Esta es mi salvación Que nadie me quiebre Salto 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 Esta es mi salvación Señores Si me rodean Pues ya valí Pero por lo menos Pues tienen que entrar Y más de alguno Me quiebro No hay problema No hay problema Señores Aquí ya no hay problema Quedan dos escuadras Y yo Si Oh cabrón Aquí Aquí tiraron 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 Cállense todos Quedan siete vivos No sé quién murió Ahí No sé Uy cabrón Me tengo que ir de aquí Cabrón No manches No manches No manches Se me fue la onda Corre Forrest Corre Corre Alcanza la zona Y sálvate Forrest Forrest Corre Evitando plomaceos Evitando Porque solo son Uy cabrón Quedan tres No manches Corre Ay fue madre Se me cae el celular No corre Forrest Corre Se me cayó el celular Se me cae el celular Se me cae el celular Corre No tienes que morir Estás tan cerca De la victoria Estás tan cerca No puedes morir Forrest Oh 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 Aquí están Aquí están Me curo Me curandrines primero Y después vamos a tasajear Vamos a entrar aquí A lo Kamikaze Es que aquí están Señores Aquí están Pero lo que vamos a hacer Primero es agarrar Un poco de posición Porque pues no podemos Morir aquí Por la zona Por Porque ya saben Como es Uy cabrón Me dispararon O O es mi imaginación Yo creo que si me dispararon Creo que si Ay 999 lag No mames No mames No que asco Pinche internet Cabrón No 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 Ya abajo Ya abajo Me curo Chinguense pendejos No mames Somos bien ratas No importa No importa Maten mi Mi pared glut Pero nunca me matarán a mi Vamos a Vamos a Somos bien ratas No mames Son 3 Son 3 Así que Entra el primero Tasajeado Entra el primero Tasajeado Tenemos que cuidar Bien Ok No hay ninguna ventana Entra el primero Tasajeado señores Tenemos que cuidar aquí Que no me peguen en la Son 3 Si no ya se hubieran Comenzado a matar Son 3 Son 3 El lag No me falles Lag Bájate lag Bájate Ahí estamos bien Tenemos que esperar Bien cal Cuando salgan Y Ah cabrones Esto se pone muy interesante En estas ocasiones El internet me fallo El internet me fallo Pero hay que HP lleno Estamos bien Son 3 Es que ya me están rodeando Señores Cabrones Me están rodeando Nomás se quita esta onda Me van a tirar una granada Yo salgo Ah no Son más Son más Son más Son más Son más Allá va Allá va Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Pensé que me están disparando Ay cabrón Que me quebran Que me tasajean Que me tasajean No brother Tranquilo brother Tranquilo brother Tranquilo brother Tranquilo brother Tranquilo brother No son dos Que pedo Me hubiera quedado en la casa Hubiera salido En vez de curarme Pero bueno Pues Segundo lugar Solo versus squad Está muy bien Está muy bien Eran 3 contra mi Que fex No puede ser No puede ser Señores Me lleve 3 tiempos Triplito Así que Si te gustó el video Si te gustan estas Dinámicas De solo versus squad En cosas estos Así Después solo versus duo Solo versus solo Pues Déjamelo saber En los comentarios Si puedes Yo estaré Subiendo más videos Así que hasta la próxima Y feliz navidad Y próspero año nuevo A todos Si no es que subo Otro video Antes de navidad Así que pues Chingense a like Este video Y comenten Si quieren Salir en el próximo video Así que Uy Me dieron bastantes Buenas Buenas medallitas Así que hasta la próxima Y suscríbete al canal Chau